Yo les bendiga, amados amigos, familia, hermanos en la fe, bienvenidos sean todos ustedes en este precioso momento. Primeramente quiero presentarles una palabra que tengo de parte del Espíritu de Dios, amados amigos, para tu vida, para edificar nuestra vida. Te invito a que te comuniques con la presencia del Señor, amén, que lo invites a tu vida para que puedas entender y podamos entender la palabra de Dios, amén. Yo les bendiga, familia, amigos de diferentes lugares, de diferentes partes, amados amigos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Yo les bendiga a la distancia, amados amigos. Si tienen por ahí su Biblia, vamos a prepararla en Eclesiastes, capítulo 1, versículo del 12 en adelante, amados amigos. Eclesiastes, capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Eclesiastes está después de Proverbios, el libro de Proverbios, el libro está lleno de sabiduría, amados amigos, amén. Vamos a comenzar, amados amigos, primeramente haciendo una oración, amén. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, te pedimos, Padre, que nos despojes, bendito Dios, de cualquier carga, de cualquier, Padre, Señor Jesucristo, cualquier situación que nos quiera, Padre, agobiar, que nos quiera, Padre, Señor, Señor, interrumpir, bendito Padre. En este momento te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, se haga presente, Padre, en esta hora, Padre, y en aquellos lugares, en aquellos corazones, Padre, de aquellas personas que van a recibir tu santa palabra, bendito Dios. Te pedimos, por favor, Padre, Señor, que abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente, Padre, a tus santas Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, familia, amigos, hermanos en la fe. Dice así la palabra de Dios, Eclesiastes, capítulo 1, versículo del 12 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Yo, el predicador, habla aquí de Salomón, amados amigos, recuerdan que Salomón, amados amigos, recibió este grande sabiduría de parte de Dios, amén, que él le pidió a Dios, este, no le pidió riqueza ni la vida de sus enemigos, amados amigos, le pidió sabiduría para saber guiar al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Y dice, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Vean, amados amigos, aquí hay alguien que nos dice, amados amigos, alguien que tuvo los medios, que tuvo los recursos, que tuvo lo que se le antojó, amados amigos, lo pudo comprar, lo pudo hacer, pero vamos a ver aquí que él aprendió en todo esto, aprendió algo profundo, amados amigos, amén. Así que te vas a dar cuenta, familia y amigos, que si tienes al Hijo de Dios, tienes la vida eterna, tienes todo en tu corazón, amén, porque el rico puede tener muchas riquezas, puede acumular mucho, amados amigos, un rico millonario, pero nos damos cuenta, familia y amigos, de lo que dijo este predicador, el rey Salomón. Vean lo que dicen, amados amigos, él se dio cuenta que toda la vanidad y aflicción de espíritu, dice, lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no se puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, familia y amigos, él sabía que no hubo otro hombre como él, amados amigos, rey, con tanta sabiduría, con tanta riqueza, amados amigos, porque Dios le dio la sabiduría y con la sabiduría, amados amigos, él acumuló tanta riqueza, él no le pidió riqueza a Dios, amados amigos, él le pidió sabiduría, amados amigos, y él, él con la sabiduría y el intelecto que estuvo, amados amigos, multiplicó eso, pero él dice que después de tanto saciarse de aquí y de allá, vamos a ver cómo terminó, cómo terminó su corazón, familia y amigos, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu, amados amigos, vean, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, añade dolor, amados amigos, vean, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, más he aquí, esto también era vanidad, amados amigos, él lo probó con alegría, con jijiji, con jajaja, lo probó, amados amigos, pero se dio cuenta al final del día que era vanidad, a la risa dije, enloqueces, al placer, ¿de qué sirve esto?, propuse mi corazón a jajajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida, amados amigos, él también probó el alcohol, él estuvo también, amados amigos, jajajó, dice su carne, en el alcohol, amados amigos, en el vino, amados amigos, para ver cuál era el fin de eso, él veía, amados amigos, lo que las personas hacían fuera, pero también vio, dice que era navidad, que era, perdón, que era vanidad, no que era navidad, amados amigos, ya les dije, él vio que era navidad, no, amados amigos, vio que era vanidad, amén. Dice, engrandecí mis obras, vean, amados amigos, edifiqué para mí casas, planté viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles y todo fruto, amados amigos, familia y amigos, aquí nos dan claro ejemplo, que el corazón del hombre no tiene un límite para llenarse, amén, no tiene un fin para satisfacerse, por más que quieras seguir trabajando y trabajando y acumulando y acumulando, un día vas a llegar a una meta y te vas a dar cuenta que quieres otra meta que está más para allá, vas a seguir trabajando, vas a llegar a tu meta y comprar eso y te vas a dar cuenta que no te has satisfecho y vas a querer comprar algo que está más allá, amados amigos. Eso es lo que estaba ocurriendo con el rey Salomón, amados amigos. Dice su palabra que, él también, dice, me hice estanques de aguas, dice, me hice huertos y jardines, dice, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Tenía hasta, tenía una infinidad, amados amigos, un bosque de plantas, de todo lo que él podía, amados amigos, pudo trabajar con sus manos, amados amigos. Él lo tuvo, él cesació, él se complació sus ojos, su mente para poder hacer y llegar lo que él quería hacer, amados amigos. Y dice también, dice, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites, de los hijos, de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Él sació, amados amigos, sació el corazón, sació los ojos, sació los oídos, sació lo que se le dio la gana, las manos, hizo lo que él quiso, hizo viñas, hizo estanques, hizo bosques, amados amigos, de árboles frutales. Él hizo lo que él quiso, amados amigos y familia, el rey Salomón. Y dice también, acumuló plata, acumuló oro, tesoros preciados de reyes, dice también la palabra de Dios. Y dice que se hizo de cantores, cantoras, la banda, se hizo de todo, amados amigos, se hizo del conjunto, de lo que estaba en esa época, amados amigos. Pero al final del día, ¿qué ocurre, amados amigos y familia? Dice la palabra de Dios, de toda clase de instrumentos, de música. Y fui engrandecido y aumentado, dice la palabra de Dios, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Dice su palabra, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esto, esta fue mi parte de toda mi faena. Vean, amados amigos, vean aquí lo que llegó él a concluir. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué, amados amigos? Porque lo que tú quieres acumular, lo que tú quieres llevar, amados amigos, hasta ahorita hemos visto una persona que haya partido, que se haya ido, que lleve en su caja y que detrás de él venga la mudanza, amados amigos, de cosas que se van a llevar. Nada se llevó, amados amigos. Vinimos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos, amén. Pero, para aquellos que creemos en el Hijo de Dios, vinimos a este mundo, pero nos vamos con Cristo, amén. ¿Cuánto dicen que nos vamos con él, amados amigos? Porque si él vive en tu corazón, tienes la vida eterna, tienes un tesoro preciado, más que cualquier rey, más que cualquier político y cualquier persona en esta tierra. Si tienes al Hijo de Dios, tienes la paz, tienes la esperanza, tienes la salud, tienes esperanza de todo, amados amigos. Pero eso viene del Hijo de Dios, amén. En él hay esperanza y vida eterna. Dice su palabra, amados amigos. Después volví yo a mirar, para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. ¿Por qué? ¿Qué podrá hacer el hombre que venga después del Rey? Nada, sino sólo lo que ya ha sido hecho, amados amigos. Familia y hermanos, debemos de pararnos un momento. Muchas veces la vida, amados amigos, las situaciones, las problemas, amados amigos y hermanos, nos detienen, nos ponen una pausa, amados amigos, en la vida para abrir nuestros ojos, para rectificar nuestros errores, amados amigos. Como seres humanos, nos envolvemos en esta vida. Soy ser humano, usted es un ser humano, amado amigo y hermano, tú que me escuchas. Nos envolvemos en esta vida, amados amigos. Y muchas veces la vida nos da un detente. Ponte a reflexionar. Tu familia, tus hijos, tu salvación, tu vida eterna, amados amigos. No se compara con lo que uno pueda acumular aquí, amados amigos. Amén. Gloria a Dios, amados amigos. Dice su palabra, que él se dio cuenta. Que por más que trabajó, tuvo esa vanidad, esa aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y dice que el que vendría de él, ¿qué haría? Si no lo mismo, es cierto, amados amigos y familia. Una persona parte, deja su oficio y otra persona va a tomar ese oficio. Amados amigos y hermanos, eso es lo que ocurre en este planeta, familia y amigos. Amén. Pero te digo algo, en Jesucristo hay vida eterna, hay esperanza, hay salvación, amados amigos. Hay, somos su palabra, dice que somos, amados amigos, dice su palabra, herencia adquirida. Pueblo adquirido, amados amigos. Amados amigos, somos reyes y sacerdotes, amados. Es así nos ha llamado el Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esa palabra, amados amigos y familia? Dice su palabra, amados amigos. Que él dice, he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Y hay una sabiduría que nos da nuestro Padre Celestial, está en la palabra de Dios, amados amigos. Hay una sabiduría que viene en esta palabra, amados amigos, que es la que nos puede llenar más que cualquier cosa material, amados amigos, que existe en este mundo. Y así dice, dice que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas, amén. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, amados amigos. Amén. Quiero detenerme ahí, familia y amigos. El Rey Salomón nos da un claro ejemplo, amados amigos, de esa bendición tan grande que Dios le dio, amados amigos. De poder haber acumulado tanto, amados amigos, de ser uno de los reyes más, si no es el más rico que pudo haber existido, amados amigos, en la historia, amados amigos. El Rey Salomón, por lo que acumuló, por lo que habla la palabra de Dios, entonces, vemos que él le dio placer a todo, amados amigos. Le dio placer a los ojos, le dio placer a los oídos, le dio placer al corazón, le dio placer a las obras de sus manos, a todos los sentidos. Explotó, amados amigos, a más no poder todos sus sentidos, amados amigos, para ver qué había más allá. Y él se dio cuenta que había, que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu, amén. Así que, amados amigos y familias, quiero hablarte de alguien, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Dice su palabra, he aquí más que Salomón. Familia y amigos, cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, la sabiduría del Hijo de Dios sobrepasa, amados amigos, porque Jesús, el Dios Todopoderoso, el que da la sabiduría, amén. Dice, he aquí, él dijo, he aquí más que Salomón. Familia y amigos, aquellos que estuvieron en aquella época, amados amigos. Dios, tuvieron el privilegio de escuchar y ver al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tuvimos el privilegio de verlo, amados amigos, en persona, pero tenemos el testimonio en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, amén. Bienaventurado tú, bienaventurado yo, amados amigos, bienaventurados los que no vimos, pero creímos en el mensaje, amén. Pero en ese tiempo él estaba predicando la palabra de Dios y él dijo, he aquí, más que Salomón. Porque él era la sabiduría personificada, amados amigos, Jesucristo, amén. Muchas veces los fariseos intentaron hacerlo tropezar, hacerlo pecar, amados amigos, con preguntas, caucciosas preguntas que lo querían hacer que él pecara, amados amigos. ¿Verdad? Le llegaban con una moneda, oye, si mira la inscripción de quién es, a quién, por qué debemos de darle dinero al César. Y lo querían tentar, lo querían hacer caer, amados amigos. Pero él, familia y amigos, él es la sabiduría personificada, amén. Y él es el que nos da la sabiduría y sus palabras nos las ha regalado en este precioso libro, amados amigos, que es la Biblia. Su palabra nos habla, amados amigos. Que en los tiempos de Jesucristo, había muchas personas sabias, muchas personas con conocimiento, muchas personas, amados amigos, que se clamaban, se hacían decir ellos como maestros de la ley, familia y amigos. Pero les digo algo, cuando se toparon con el Hijo de Dios, familia y amigos, se dieron cuenta que no, no sabían nada, amén. Dice su palabra Juan, capítulo 3, en Nuevo Testamento, Juan, San Juan, capítulo 3, amén. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos, vean, amados amigos, él tenía autoridad, tenía poder ahí, tenía conocimiento. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él, amados amigos, amén. Él tuvo pena, vergüenza, amados amigos, como muchos tienen en estos días, familia y amigos, se están dando cuenta del conocimiento de la palabra de Dios, amados amigos, pero andan como Nicodemo, amados amigos, escondidos por ahí, solamente viendo detrás, amados amigos, familia y hermanos. Pero saben que hay un poder, y lo tenemos solamente en las santas escrituras, amados amigos. Él vino porque sabía que hubiera un conocimiento, un poder, amados amigos, en sus palabras, en sus hechos, como maestro, como rabí, como, como, amados amigos, como el Mesías que es, para hacer los milagros que hacía, que los mismos principales, y aquí, he aquí un ejemplo, vino de noche para, para darse cuenta de qué era lo que, lo que él hacía. ¿Por qué hacía estas señales? Dice, ¿por qué estas señales no las hace si Dios no está con él, amén? Dice su palabra, amados amigos. Respondiendo Jesús y dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. Su palabra dice, No puede ver el reino de Dios, amén. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, familia y amigos? ¿Puede alguno que ya tiene la edad avanzada, avanzada, perdón, 15, 20, 30, 40, 50, hasta 90 años, amados amigos, volver a nacer de nuevo para la sabiduría humana, amados amigos? Esto es imposible. Esto es imposible para el ser humano, el conocimiento humano. Esto es imposible, amados amigos. Porque ellos solamente ven lo físico, no ven lo espiritual. Jesús va más allá, amados amigos. La milla extra, amén. Esa milla, amados amigos, y ahí es donde Él expresa y dice, familia y amigos, te es necesario nacer de nuevo, amén. Pero Él le dice, tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre, tengo que volver a nacer por segunda vez. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, amén. No puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿se acuerdan que Jesús le dijo atrás? Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, amén. No puede ver el reino de Dios. Y Él dijo, amados amigos, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar. Entonces, familia y amigos, el que no naciere del agua, de la palabra de Dios, de la sabiduría que existe en esta palabra, amados amigos, de las palabras del Dios Todopoderoso, de las palabras, amados amigos, del Hijo de Dios, amados amigos, que nos hablan. Y del Espíritu, amados amigos, que es el que nos convence, que nos dice, tú estás mal con tu religión que venías trayendo, están mal tus padres. En nuestro interior no lo decían, amados amigos, pero no es culpa de ellos. El Espíritu Santo habla por medio de su palabra y nos dice, esto es lo correcto. Las palabras de Jesús es lo correcto, es lo que va a cambiar tu vida, es lo que va a cambiar mi vida, tu vida, amados amigos, hermano. Porque la tradición, la religión no nos cambia, amados amigos, solamente es algo que nos heredaron nuestros padres, amados amigos. Que gloria a Dios, que ellos, por ser amados amigos, hacernos un favor, un bien, nos dijeron, hijo, ve, ve, ve a misa, hijo, ve, haz tu primera comunión, y nosotros, amados amigos, lo hicimos, familia y amigos, lo hicimos porque, porque éramos, somos humildes, venimos, amados amigos, muchos, la mayoría, verdad, venimos de una cultura así, familia y amigos, pero, solamente fue el comenzar del iceberg, es que no más da pura puntita, familia y amigos, pero cuando entras a la palabra de Dios, se quitan muchas mentiras del mundo, se quitan mentiras del humano, del ser humano, y entramos a la poderosa palabra de Dios, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están poniendo la palabra de Dios en estos días, en estos, en esta hora, amados amigos, están poniendo la confianza en el Señor, en su palabra, en la sabiduría de este libro, cielo y tierra pasarán, dice su palabra, pero mis palabras no pasarán, allá las noticias, amados amigos, en los medios de comunicación, te dicen un día algo, al otro día, te dicen, no, eso siempre no es, mañana te van a decir la verdad, te dicen un día así, póngase una, no, 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 ponte dos, porque una no te hace bien, familia y amigos, despertemos, familia y hermanos, abramos los ojos a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios, amén, entonces, debemos de, exaltar a Cristo, de alabar a Cristo, de, buscar al Señor, ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados amigos? Dice su palabra, amados amigos, que, cuando Jesús le dijo, que tenía que nacer de nuevo, Él le dijo también, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu, es, amén, gloria a Dios, amados amigos, entonces, amados amigos, su palabra nos dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere, y oye, su sonido, y se oye su sonido, mas ni sabes de donde viene, ni a donde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, eres tu maestro de Israel, y no sabes esto, familia y amigos, su palabra nos habla entonces, del conocimiento que adquirimos, Él como una persona religiosa en su tiempo, amados amigos, que le habían heredado una religión, no conocía esto, amados amigos, Él estaba más pegado a las Escrituras que nosotros, familia y amigos, y Él en su religión no podía comprender eso, porque dice su palabra, que nos es necesario nacer de nuevo, amén, que es nacer de nuevo, su palabra dice, que arrepentíos, arrepentíos dice, y bautizados, bautizarse, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos en el nombre de Jesús, y comenzar a llevar una vida nueva, amados amigos, porque si no, no vamos a ver el reino de Dios, no lo vamos a ver, ni aquí en la tierra, ni no lo vamos a ver en el cielo, bautizarnos en el nombre de Jesús, y amigos, si no nacimos de nuevo, no lo podemos ver, Jesús no lo dijo, sino no lo pudo ver el reino de Dios, y le habló a un religioso, a un supuesto experto en su materia, en su época, un maestro, en ese tiempo, amados amigos, pero su palabra, amados amigos, y su evangelio, es más sencillo, que la sabiduría humana, amén, que la sabiduría humana, el evangelio es más sencillo, el evangelio romano dice, que tenemos que venir a Él, que venimos, amados amigos y familia, que tenemos que, arrepentirnos de nuestros pecados, de limpiarnos con la palabra de Dios, amados amigos, y Él va a hacer el resto, amados amigos, Él va a darnos el crecimiento, familia amigos, amén, cuántos dicen amén, cuántos dicen gloria a Dios, qué haríamos, amados amigos, si no tuviéramos las sagradas escrituras, para que nos explicaren, amados amigos, nos explicasen muchas de las preguntas, que tenemos, y de las cuales no podemos responder, en nuestra humana sabiduría, amén, ya les puse el ejemplo del Rey Salomón, amados amigos, no pudo encontrar, amados amigos, un sentido en su vida, amados amigos, no pudo encontrar, amados amigos, felicidad en las personas, amados amigos, en las que, en los que veía debajo del sol, amados amigos, trabajando, acumulando, no lo pudo encontrar, amados amigos, pero solamente hay un contentamiento, solamente hay una respuesta, a nuestra desesperación, a nuestros amados amigos y familia, a nuestro estrés, a nuestra preocupación, a nuestro estrés por seguir, trabajar y acumular, amados amigos, no es malo familia, amigos, pero Dios provee, para lo necesario, amén, Él nos va a proveer, para lo necesario, todos los días de nuestra vida, si confiamos en Él, amén, cuantos confían, en el Señor, Dios les bendiga familia, amigos, familia y hermanos, que están a la distancia, Dios les bendiga a todos, y cada uno de ustedes, familia y amigos, estamos teniendo aquí, una pequeña comunión, con el Señor, mediante su palabra, son todos ustedes, cada uno de ustedes, bienvenidos, invitados, estamos, este, finalizando, familia y amigos, en esta preciosa obra, amén, tengo una palabra, amados amigos, y hermanos, tengo una palabra, amados amigos, en el Salmo 31, Salmo 31, no se preocupen, amados familia y amigos, yo sé que hay por ahí, conectados, amados amigos, y vamos a seguir esto, este, Dios mediante, amados amigos, nos guía, amén, gloria a Dios, Salmos capítulo 31, Salmos capítulo 31, familia y amigos, nos habla, un Salmo de David, amén, es un Salmo, amados amigos, que, de confianza, amados amigos, que nos, que nos vendría muy bien, en estos días, amados amigos y hermanos, y, amados amigos, mientras sigamos confiando, en el Señor, amén, dice la palabra de Dios, Salmos 31, y les digo, por ahí, amados amigos, a veces, a veces, pues yo no sé, pero muchas veces, Dios nos habla, hasta por las placas, de un auto, porque te digo esto, familia y amigos, porque muchas veces, tú vas manejando, o vas por ahí, caminando, o puede ser una señal, puede ser, un, un, este, un anuncio, por ahí, verdad, pero recuerdo, que se me quedó muy grabado, familia y amigos, porque yo sé que, uno no puede, la palabra de Dios, a veces la vuelves a leer, y no te das cuenta, que a veces, te dice otras cosas, que tal vez, en el momento, que la leíste, días atrás, años atrás, no, no tenían relevancia, verdad, pero vi una placa, de un auto, por ahí, que dice, Salmo 31, y se me quedó grabado, y no me lo pude sacar de ahí, no se me olvidó, cuando hay cosas, que a veces, a uno se le olvidan, verdad, y dice así, la palabra de Dios, amados amigos, un salmo muy bonito, familia y amigos, el cual, este, se los voy a, se los voy a leer, dice la palabra de Dios, en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo, confundido, jamás, cuantos dicen, amados amigos, Señor, en ti he confiado, dilo desde tu casa, amado amigo, dilo desde donde estás ahí, no te avergüences, amados amigos, más bien, avergüenza al diablo, en el nombre de Jesús, písale la cabeza, dile, en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo, confundido, jamás, cuantos no quieren ser confundidos, familia y amigos, vivimos en un mundo, lleno de confusiones, lleno de diferentes confusiones, en todos los medios, en todos los, los ámbitos de nuestra vida, amados amigos, hay tanta confusión, amados amigos, pero la única luz y lámpara, que a mí, a mi familia, amados amigos, nos ha abierto, amados amigos, esa luz, esa lámpara, que dice su palabra, en medio de tinieblas, que resplandece, es la palabra de Dios, amados amigos, amén, y dice que si confiamos en el Señor, si confiamos en Jehová, de los ejércitos, amados amigos, en el Todopoderoso, dice, no sea yo, confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, dice su palabra, sé tú mi roca, mi roca fuerte, dice su palabra también, sé tú mi roca, y mi castillo, por tu nombre, me guiarás, y me encaminarás, familia y amigos, los invito, familia y amigos, no se despeguen, de la palabra de Dios, aquellos que van comenzando, con la palabra de Dios, sigue leyendo tu palabra, la has comenzado a leer, comienza a leer, amado amigo y hermano, el evangelio de Juan, comienza a leer, a meditar poco a poco, las palabras de Jesús, amado amigo, comienza con, con ese alimento, amados amigos, como un bebé, está comiendo, esa papillita, ese alimento, amados amigos, para que después, pueda comer el alimento, el alimento sólido, amados amigos, amén, sigue leyendo tu palabra, amados amigos, pueden leer un salmo, unos salmos por ahí, son este, palabras muy poderosas, para nuestra vida, para fortalecernos, para que no seamos confundidos, amén, dice, sé tú roca fuerte, y fortaleza, para salvarme, porque tú eres mi roca, y mi castillo, por tu nombre, me guiarás, y me encaminarás, sácame de la red, que han escondido, para mí, pues tú eres, mi refugio, familia y amigos, cuantos quieren escapar, de esa red, en el nombre de Jesús, Padre, echa fuera esa red, que nos quiere atrapar, que nos quiere encadenar, que nos quiere, Padre eterno, que nos quiere globalizar, con este mundo, amado, amado Padre, tú nos dijiste en tu palabra, Padre, que vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos, a este mundo, amén, así que familia y amigos, su palabra nos dice, que podemos orar, y pedirle al Señor, que nos saque, de esa red, que han escondido, para mí, muchas veces no la vemos, amados amigos, muchas veces no la vemos, pero ahí dices, dices tú, amado amigo y hermano, el discernimiento del Espíritu Santo, dice allá hay algo, verdad, allá hay algo que no está bien, traducido, amado amigo, al idioma, al idioma cotidiano, allá hay gato encerrado, que le diré, que dice, allá hay algo que está extraño, verdad, pero es el aviso que sientes, es el aviso, que allá hay algo que está mal, entonces le tenemos que pedir al Señor, amados amigos, Señor, líbranos de esa red, que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, amén, cuánto le dicen al Señor, al Señor Todopoderoso, tú eres mi refugio, Padre, usted es mi refugio, Padre Todopoderoso, tú eres mi refugio, Padre, en ti está callada mi alma, Señor, en ti he confiado, Dios Todopoderoso, Padre, Señor, líbrame, Padre, Señor, de mis enemigos, líbrame, Padre, de los que me son ocultos, de la red que han tendido, Padre, órale al Señor, yo les bendiga, amado amigo y hermano, pídale al Señor, Él es bueno, amados amigos, Él es bueno, Dios te bendiga, amado hermano, Josué Bautista, Dios te bendiga, hermano, hermano en la fe, este, nuestro hermano también nos pide oración, gloria a Dios, que nuestro hermano aquí, este, él siempre, amados amigos, nos pide oración, gloria a Dios, porque él sabe en quién ha confiado, amén, Dios te bendiga, hermano Josué Bautista, dice que oremos por su vida, necesita fuerzas, necesita fuerza, dice, que Dios me sane de la ansiedad, nerviosismo, nerviosismo, me llamo Josué Bautista, amén, dice que él pide oración por ansiedad, y nerviosismo, amén, también vamos a orar por tu vida, quédate ahí, no te vayas, hermano Josué Bautista, me recuerdo que eres de México, verdad, de México, bueno, familia y amigos, voy a continuar con el Salmo, ahorita vamos a orar por la vida de nuestro hermano, Josué, a Bautista, amén, porque debemos orar unos por otros, amén, también, les pedimos las oraciones, para nosotros, amados amigos, sus oraciones, les pedimos para nosotros, para mí, y para mi familia, les agradecemos mucho, amén, también, dice su palabra, amados amigos, en tu mano, en tu mano, encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad, familia y amigos, esa es una palabra que dice el Señor, que, el salmista le dice, en tu mano, encomiendo mi espíritu, díselo a Señor, díselo por el problema que estás pasando, por la situación que estás pasando, amado amigo y hermano, díselo a Señor, en tu mano, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu, porque muchas veces, familia y amigos, es algo que no podemos ver, es algo que, no está a simple vista, amados amigos, pero Él conoce lo más profundo, de nuestro corazón, amén, por eso Señor, en tu mano, en tus manos Señor Jesús, encomiendo mi espíritu, amén, dice su palabra, aborrezco a los que esperan, en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová, en el Señor, he esperado, me gozaré, y alegraré, en tu misericordia, porque has visto, mi aflicción, has conocido, mi alma, en las angustias, no me entregues, en mano del enemigo, pusiste mis pies, mis pies, en lugar, espaciosamente, familia y amigos, su palabra nos habla, que, muchas veces, como aquí dice, en tus manos, encomiendo mi espíritu, y luego más adelante, dice, me gozaré, y alegraré, en tu misericordia, familia y amigos, muchas veces, aquí nos está diciendo, amados amigos, la receta, amados amigos, para esa ansiedad, para eso, yo lo siento de parte de Dios, no es coincidencia, que esté hablando, y nuestro hermano, nos pide oración, amado amigo y hermano, alaba a Dios, alaba y cántale a Dios, amado amigo, yo te lo digo, siento en mi espíritu, siento en mi alma, decirte, amado hermano, José Bautista, que alabes a Dios, porque no, no te lo digo yo, no es de mi palabra, de mi conocimiento, dice su palabra, me gozaré, y me alegraré, amén, así que alaba a Dios, alaba al Señor, pon tus alabanzas, amado amigo, ponle bajita ahí, pero escucha las alabanzas, alabanzas cristianas, que glorifiquen a Dios, amado amigo, y aléjate un poco, amado amigo, hermano, aléjate un poco, de la voz del mundo, de la voz de lo que hablen allá, tu amigo, tu compadre, tu vecino, quien hable, quien venga a perturbar tu paz, cierra esa puerta, amado amigo, cierra esa puerta, para que no, perturben tu paz, para que no te produzca esa ansiedad, amados amigos, hermano, y hermano en la fe, dice su palabra, alaba a Dios, gózate, alégrate, amados amigos, amén, ten misericordia de mí, estoy leyendo Salmos 31, para los que van entrando ahí, Salmos capítulo 31, versículo 9, voy por ahí, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia, vean, amados amigos, no es coincidencia, lo que nuestro hermano nos dice, aquí el salmista, el tan ser humano, como tú y como yo, el rey David, amados amigos, y hablamos al principio, del rey Salomón, de su hijo, ahora el rey David, nos dice, el tan ser humano, como tú y como yo, nos dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia, porque estoy en angustia, porque estoy en angustia, cuántos se sienten muchos en angustia, amados amigos, nos hemos sentido en angustia, muchas veces, como seres humanos, verdad, nadie es exento, si el rey, el que fue rey de Israel, amados amigos, estuvo en angustia, le pidió ayuda a Dios, familia y amigos, cuánto más nosotros, tú y yo, familia y amigos, debemos de pedirle a Dios, que nos ayude, que nos guíe, que nos quite esa angustia, amados amigos, en el nombre del Señor, dice su palabra, aquí él pasó una angustia grande, amados amigos, pero él la, él la puso ahí por algo, por algo él escribió, en sus sagradas escrituras, amados amigos, él escribió lo que pasó, para testimonio de que Dios tiene el poder, se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma también, y mi cuerpo, porque mi vida se va, se va gastando de dolor, y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas, a causa de mi iniquidad, y mis huesos, se han consumido, amén, familia y amigos, él reconoce, tan ser humano, que también ahí había iniquidad, familia y amigos, él es como esperado, él sabía en quién había esperado, porque hay uno más grande, que ese, que esa, amado amigo, iniquidad, que ese pecado, que ese tropiezo, hay uno más grande, que es el que nos levanta, es el Dios Todopoderoso, amén, así que no pienses, tú reprendes la mentira del diablo, que si has caído, has tropezado, estás fallando a Dios, que ese problema, esa falla, es más grande que Dios, reprendes en el nombre de Jesús, porque es más grande el Dios Todopoderoso, para levantarnos del lodo, para levantarnos del lodacero, amados amigos, del lodo cenagoso, nuestros pecados, amados amigos, eran rojos como el carmesí, eran rojos, amados amigos, algo, algo teñido de rojo, y dice que los hace, y los convierte, amados amigos, y los puede lavar con su sangre preciosa, y quedar como una blanca, blanca lana, amén, la lana de los borreguitos, esa lana, amados amigos, blanquita por ahí, verdad, que está bien calientita, amén, dice su palabra, que de todos mis enemigos, soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror, de mis conocidos, amén, porque muchas veces, familia y amigos, por ahí como una, una predicadora, también estaba hablando, estaba, de verdad, hablando de la palabra de Dios, amados amigos, estaba dando un testimonio, verdad, testimonio y también palabra, verdad, en su, él estaba, ella estaba testificando, amados amigos, que muchas veces, este, si el enemigo no toca por un lado, amados amigos, por la carne, ataca, puede usar la colectividad, puede usar, amados amigos, este, otros medios, pero debemos de identificar, para cerrar esa puerta, amados amigos, para que no, nos invada, amén, para que no nos invada, amados amigos, siempre tratar de lo que más podamos pedir al Señor, para detectarla, poder cerrar puertas, que nos están, este, tal vez, por ahí entrando, atacando, amados amigos, este, nuestra, queriendo robar nuestra paz, interior, amados amigos, debemos de comenzar, a darle una pausa, amados amigos, y, este, y no caer verdad, en las trampas del enemigo, entonces dice su palabra, que aquí, él se sentía agobiado, angustiado, dice que, incluso, sus enemigos, lo estaban señalando, lo estaban señalando, incluso dice, muchos de sus vecinos, también, e incluso sus conocidos familia y amigos, enemigos, vecinos, conocidos familia y amigos, y él estaba en, en completa angustia, pero dice su palabra, más yo, versículo 14, más yo, en ti confío, ¿cuántos dicen, más yo en ti confío, hermano y amigo, ahí donde estás familia, hermano José Bautista, dile a Dios, al Señor, dile, como dice su palabra, más yo en ti confío, abre tus labios, abre tu boca, que el enemigo, no te cierre tu boca, amado amigo, que no te tape, tus cuerdas bucales, familia y amigo, dile al Señor, más yo en ti confío, y repítelo, más yo, en ti confío, Señor, amén, yo la he sentido también, yo la he sentido, familia y amigos, muchas veces, me dirijo a un lugar, amados amigos, y voy solo, tal vez, voy solo, amados amigos, y no puedo pronunciar una oración, amados amigos, tengo que, buscar la manera, amados amigos, de repetir algo, y repetirlo fuerte, en el nombre de Jesús, amén, porque muchas veces, el enemigo, el que quiere taparnos, con pensamientos, amados amigos, y taparnos, para que no oremos, para que no declaremos victoria, en el nombre de Jesús, amén, y muchas veces, si debemos de abrir la boca, si, en el nombre, soy libre, en el nombre de Jesús, Cristo vive en mi vida, amén, soy sano, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en ti he confiado, Padre, tú eres mi confianza, mi fortaleza, porque allá afuera, amados amigos, y el enemigo, amados amigos, muchas veces entra, con una bocota, así de grande, amados amigos, a decirnos las mentiras, a querernos quitar nuestra paz, a querernos, amados amigos, a atormentarnos, con mentiras, con anuncios, con todo lo que se dice, amados amigos, y por qué los hijos de Dios, no tenemos la boca, el coraje para hablarlo, verdad, soy un hijo, una hija de Dios, díselo, soy un hijo, una hija de Dios, en ti, oh Señor, he confiado, digo, tú eres mi Dios, estoy leyendo Salmos 31, 14, en tu mano, están, mis tiempos, amén, así que nadie te venga a decir, ah, tú, te quedan tanto para vivir, y que quizá no pasas este día, al otro, que el Señor reprenda al diablo, amén, dice su palabra, dice, más yo en ti he confiado, en tus manos, en tu mano, están mis tiempos, él sabe el día y la hora, él tiene nuestra vida, él la tiene en sus manos, amados amigos, no la tiene el hombre, no la tiene nadie, amados amigos, ni alguien que tenga por ahí, un título profesional, nadie tiene tu vida, ni mi vida, en sus manos, amén, la tiene el Dios Todopoderoso, porque en él hemos confiado, pero muchos, familias y amigos, hermanos, para testimonio decirlo, no confíen en la palabra de Dios, no confíen en el Dios Todopoderoso, no confíen en sus promesas, confíen en el hombre, y pasa lo que pasa, ya saben ustedes lo que está pasando, ya saben lo que, y les voy a decir, amados amigos, los números que están pasando, la mayoría de ellos, son personas que no confían en el Señor, son personas que han, han doblado, amados amigos, sus rodillas ante el mundo, amados amigos, ante la voz del ser humano, pero aquí la palabra de Dios nos habla, que él sabía que había redención, perdón, había salvación, había, amados amigos, una esperanza, el Rey David nos dice, que en sus manos, estaba, están mis tiempos, líbrame de la mano, de mis enemigos, y de mis perseguidores, amén, haz resplandecer tu rostro, sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Señor, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos, en el Seol, familia y amigos, dice tu palabra, no sea yo avergonzado, no sea yo avergonzado, amén, cuantos pueden decirle al Señor, Padre, Padre, quita esa vergüenza de mí, Padre, me han querido humillar, Padre, me han querido vituperar, me han querido robar mi paz, me han querido robar mi confianza en ti, Padre, díselo, Padre, en ti confío, pero díselo con tus labios, familia y amigo, porque a mí me dice una palabra, que, cuando los siervos de Dios, clamaron a Dios, hablaron también su boca, movieron sus labios, clamaron, y Dios escuchó, y Él vino en pronto auxilio, amén, sálvame por tu misericordia, y dice que no sea yo avergonzado, enmudezca los labios mentirosos, que hablan contra el justo, cosas duras, con soberbia, y menosprecio, amén, su palabra nos habla, que muchas veces, hablan así de nosotros, pero dice su palabra, en el versículo 21, bendito sea Jehová, bendito sea el Señor, porque ha hecho maravilla, su misericordia, para conmigo, en ciudad fortificada, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos, cuando a ti clamada, vean amados amigos, en nuestra desesperación, muchas veces podemos decir, padre, yo sentía padre, que yo en mi premura, dice, cortado soy delante de ti, o sea ya, aquí quedé padre, aquí ya, señor, no he recibido de tu respuesta, tu respaldo señor, ya, aquí se terminó, no amados amigos, su palabra nos dice, que hasta el mismo salmista, el rey David dijo, yo decía en mi premura, o sea me adelantaba a decir, verdad, cortado soy delante de tus ojos, pero dice, pero tú oíste la voz de mis ruegos, cuando a ti clamada, gloria a Dios padre, eso me da esperanza, eso te da esperanza, amado amigo, eso te da esperanza, amado amigo y hermano, eso me da esperanza, a mí también amén, de que si podemos confiar en él, y clamamos a él, hay esperanza, tenemos un Dios, que nos da esperanza, que nos da salvación, que nos da vida eterna, que nos da amados amigos, esa confianza amados amigos, para poder, amados amigos, seguir adelante, Dios les bendiga, al evangelista Hans, también le damos un cordial saludo, a nuestro hermano evangelista Hans, Dios te bendiga, siervo, también ahí nos está apoyando, aquí está también, yo le bendiga, hermano, hermano, este, y evangelista Hans, Hans López, hasta, hasta la ciudad de California, amén, hasta Los Ángeles, familia y amigos, voy terminando con ese salmo, y ahorita vamos a hablar también, por la vida de nuestro hermano, este, Josué Bautista, amén, porque él, y también por nuestro hermano, este, por el evangelista Hans, también por ahí, vamos a hacer una oración, por el siervo de Dios, que siempre también, este, que Dios no lo cuide, porque él también anda predicando la palabra de Dios, amén, dice la palabra de Dios, amada Jehová, amad al Señor, todos vosotros sus santos, a los fieles, guarda el Señor, familia y amigos, dice su palabra, amad al Señor, todos vosotros sus santos, a los fieles, guarda el Señor, debemos de amarlo, debemos de, en todo momento, no avergonzarnos de él, familia y amigos, y les digo también, cuando nos ven tal vez, por ahí en la calle, ya fuera de trabajo, fuera de cualquier cosa, pueden decirle a ti, como hijo, hija de Dios, oyes, ahora traes traje, yo no sabía que te ponías traje, predicamos la palabra de Dios, con toda seguridad y confianza, amados amigos, debemos de declararlo, amén, no debemos de avergonzarnos, porque, dice su palabra, que ama al Señor, verdad, o si tú eres una persona, amigo, que ha nacido de nuevo, gloria a Dios, sirva al Señor, amo a Dios, no te avergüences de decirlo, dice, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda el Señor, y paga, vean amados amigos, aquí está, la recompensa, que estamos buscando, para cada uno, conforme, a su petición, igual a la petición, de nuestro hermano, que nos pide oración, verdad, para esa petición, que tiene amados amigos, dice su palabra, y paga abundantemente, al que procede, dice su palabra, y paga abundantemente, al que procede, con soberbia, dice, esforzaos todos vosotros, los que esperáis, en el Señor, y tome aliento, vuestro corazón, amén, así que, el amados amigos hermanos, a los fieles, a los santos, el guarda el Señor, amén, pero a los que proceden, con soberbia, dice que el también, amados amigos, no les va a ir bien, dice su palabra, pero dice su palabra, que los que nos esforzamos, y esperamos en el, dice, tome aliento, vuestro corazón, amén, así que, quiero decirte, en esta noche, verdad, en algunos lugares de día, buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia, amigos, que tome aliento, nuestro corazón, amén, tiene que, tenemos que agarrar otra vez aliento, amados amigos, muchas veces nos desalentamos, con las situaciones, de esta vida, amados amigos, el mismo salmista, nos lo explica, como un ser humano, él tuvo también sus dificultades, sus problemas, amados amigos, que, que, es imposible que a nosotros, como seres humanos, a ti también, amado amigo, de donde quieras, hermano, hermana en la fe, no tengas problemas, tienes también tú, tus propias circunstancias, problemas, tus propias luchas, amado amigo, hermano, como seres humanos, vivimos en esta carne, sufrimos en esta carne, amados amigos, pero, debemos de fortalecer el espíritu, amén, hacer morir cada vez más, dice su palabra, hacer morir, amados amigos, esta carne, irla haciendo morir, amados amigos, porque esta carne, amados amigos, nos pide más, nos pide más, ya escuchamos al principio, los que llegaron después, hablamos del predicador, del rey Salomón, como a esta carne, a esta carne, le dio, y le dio, y se dio cuenta que para nada, amados amigos, para nada le sirvió, hubo aflicción, hubo tristeza, hubo desesperación, verdad, pero para aquellos que confían en el Señor, dice que Él guarda nuestra alma, y Él guarda, y dice su palabra, tome aliento, nuestro corazón, amén, gloria a Dios Padre, porque se ha leído tu palabra, en esta bendita hora, vamos a orar por nuestro hermano, amados amigos, para ir finalizando, por la vida de nuestros hermanos, del evangelista, de nuestro hermano, y también de alguna persona, que tenga por ahí una necesidad, vamos a orar también por ti, amén, ¿cuánto dicen gloria a Dios, amados amigos? Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, Padre, sé que no es coincidencia, en esta bendita hora, Padre, que nuestros hermanos, Señor, que aquellos que van a escuchar, Padre Señor, tal vez en este corto mensaje, Padre, sea de edificación, Padre Señor, para sus vidas, Señor, yo te pido en el poderoso nombre, de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos confiado, desde el principio, desde que nos has dado, una vida nueva, desde que nos has dado, Padre Señor, un nuevo nacimiento, Padre, y nuestra vida ha comenzado a cambiar, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, Padre, sino por tu Santo Espíritu, Señor, a ti te damos la gloria y la honra, Padre, e invitamos a aquellos que no te conocen, Padre, para que te conozcan, Señor, Señor, venimos orando, Padre, presentándote en esta hora, Padre, la vida de nuestro hermano, Josué Bautista, Padre, él es un hijo tuyo, Padre, él ha confiado en usted, Padre Eterno, y él pide oración, porque él sabe que en él, en usted, Padre, está callada su alma, que en usted ha confiado, y que ha recibido respuesta del Señor, Padre, y perdón, y que cuando él tiene un mal, un problema, Padre, él acude a la fuente de poder inagotable, al único y suficiente Salvador, al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes, aquel que llevó nuestras iniquidades, aquel que llevó nuestras dolencias, Padre, en la Cruz del Calvario, Padre, venimos a ti, Padre, Señor, al doctor de doctores, clamándote por la vida, de nuestro hermano José, Josué Bautista, oramos por su vida, Padre, tú conoces su situación física, y espiritual, Señor, tú conoces también, Padre, yo sé que le vas a revelar, y le vas a abrir, el entendimiento espiritual, para que cierre puertas, Padre, que ha abierto, o que están abiertas, Padre, donde esa ansiedad, se ha entrado en su corazón, en el nombre de Jesús, Padre Eterno, te pide que la retires, Padre, que la retires, porque tu palabra nos ha dado, Padre, Señor, como una receta, Padre, Señor, para ese mal, que es alabarte, alegraos, esforzaos, exaltar tu nombre, Padre, alabarte, Señor, Padre, gozaos en tu nombre, Padre, Señor, ¿por qué? Porque ahí, Padre, Señor, Señor Jesucristo, exalta nuestra alma, Padre, te alabamos, te bendecimos, Padre, ¿y cuál, Padre? No queda, Padre, Señor, cavidad para ninguna ansiedad, Padre, para ninguna depresión, Padre, se va en el nombre de Jesús, se va con la oración, se va, Padre, Señor, con la adoración, se va con la exaltación, se va cuando te gozamos, cuando te exaltamos, Padre, Señor, Padre, cuando nuestra mente, nuestro corazón te ponemos, Señor, venimos orando por su vida, Padre, Señor, te pedimos que lo ayudes, Señor, que le ayudes, Padre, en el ámbito espiritual, Señor, y en el físico, Padre, también, bendito Dios, ayúdalo, Padre, ayúdalo, Padre, con una buena alimentación, Padre, ayúdalo, Padre, Señor, Señor, que comience a comer, Padre, aquello que tú has, aquello que has, Padre, Señor, que produce, Padre, las plantas, Padre, los árboles que tú, Padre, nos permites que comamos, Padre, muchas veces comemos lo sintético y todo eso, Padre, Señor, y acarreamos, Padre, enfermedad a nuestra alma, a nuestro cuerpo, Padre, te pido, Señor, por favor, también, Padre, comer como tú nos has mandado en tu palabra, Señor, lo más sano posible, Padre, Señor, porque tú quieres que vivamos, Padre, Señor, que tengamos una vida sana, Padre, física y espiritualmente, Señor, yo te pido también, Padre, que lo bendigas, que lo ayudes, Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que él va a tener respuesta de parte del Señor, que lo pide en el nombre de Cristo Jesús, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, también te pido por la vida de nuestro evangelista Hans, Padre, Señor, Hans López, Padre, hasta la ciudad, Padre, Señor, de los ángeles, Padre, yo te pido por su vida, Padre, por su vida física y espiritual, Padre, te pido por su matrimonio y su vida, Padre, Señor, te pido por sus hijos, Padre, Señor, sus hijas, bendito Dios, Señor, te pido que lo sigas fortaleciendo, que lo sigas, Padre, Señor, llenando, Padre, bendito Dios, Señor, de tu Espíritu Santo, para que donde quiera que él esté pisando, Padre, en cualquier púlpito donde esté, Padre, nuestro hermano Hans, Señor, lleve esa palabra, Padre, Señor, Padre, no para, no para bendito Dios, exaltar al hombre, Padre, Señor, sino para, Señor, poder, Padre, darle medicina al hombre, Padre, que es lo que necesitamos, Padre, Señor, Señor, que lo lleves, Padre, Señor, que muchas veces, Padre, Señor Jesucristo, a donde él va, Padre, Señor, la gente sale incómoda, Padre, pero es porque tú estás sanando corazones, y estás echando fuera para esos males, que muchas veces, Padre, están alojados en muchas personas, Padre, Señor, te pido que le ayudes, que lo fortalezcas, que lo cuides, Padre, y lo guíes siempre, Padre, como lo has guiado, Padre, hasta el día de hoy, bendícelo a nuestro hermano evangelista Hans López, hasta a los ángeles, Padre, Señor, a él y a su familia, cuídalo donde quiera que vaya a predicar, Padre, que tus ángeles, Padre, lo cubran, Padre, lo defiendan y lo guíen, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en general por todos los hermanos y familia que tenemos aquí, en esta ciudad, Padre, Señor, y alrededor del mundo, Padre, Señor, por los hermanos de la página, de otros países, de Perú, de Chile, de todos los lugares que tal vez no conocemos, Padre, Señor, y que ahorita en este momento, Padre, Señor, tal vez no tenemos aquí, pero ellos saben, Padre, venimos orando también por aquellos que se conectaron, también nuestros hermanos en Cristo, que se han conectado para que seamos uno mismo, Amén, venimos orando, amado Padre, Señor, venimos orando para que seamos uno mismo, mismo en Cristo, para que seamos un mismo cuerpo, también venimos orando por, amado, amado, venimos también orando aquí por la vida de nuestro hermano, José Espinosa, también nos vamos a orar por nuestro hermano José Espinosa, un hermano este, que tenemos también en la fe, también vamos a orar por, vamos a orar también por nuestro hermano José Espinosa, y todos, amados amigos, y cada uno de ustedes, amados amigos, también, el Salmo 4, 8, amados amigos, Dios dice su palabra, que en paz me acostaré, escuchen familia y amigos, Salmo 4, 8, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir, confiadamente, ¿cuántos confían en esa palabra, amados amigos? En esa ansiedad, depresión, en el nombre de Jesús, se van, amados amigos, y entra la palabra de Dios, amados amigos, entra su palabra, amados amigos, para fortalecer nuestro espíritu, amados amigos, y también vamos, estamos, amados amigos, este, vamos también a orar, oremos unos por otros, amados amigos, oramos por nuestras familias, por nuestros hermanos en la fe, amados amigos, también oramos por nuestros hermanos en Colombia, amados amigos, por nuestros hermanos en la fe, por nuestro hermano, Geo, también, nuestro hermano y siervo, Geo, hasta Guatemala, también oramos por él, hasta México, amados amigos, oramos por, de todas las partes de México, también que hay personas y hermanos que están por ahí, venimos orando, y también hasta Chile, por nuestros hermanos, sus hermanos, allá en Chile, nuestro hermano, y evangelista también por allá, este, nuestro hermano Alcides, amados amigos, hasta Argentina, y los demás hermanos también que se encuentran en Chile, amén, nuestro hermano, venimos orando aquí también por nuestro hermano Emilio, también que el Señor nos lo cuide y nos lo bendiga, hermano Emilio, hermanos en la fe, José Espinoza también, Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, venimos orando por cada uno de ellos, Padre, te los hemos presentado, Señor, conoces, Padre, la situación que cada una de las personas, hermanos y amigos están viviendo, en diferentes partes, Señor, del mundo también, ellos están pasando cualquier situación diferente, Padre, a la nuestra, te pedimos, Padre, que los ayudes, Señor, no es fácil, Padre, Señor Jesucristo, Padre, Señor, enfrentar esta vida sin usted, Padre, no es fácil, y más en estos tiempos, Padre, estar viviendo, Padre, separado de Ti, Señor, su palabra dice que separado de Ti, nada podremos hacer, Padre, Señor, Tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre, nadie va al Padre si no es por Ti, tu palabra nos dice, Padre, que Tú eres Padre, Señor, y nos nombras que somos como una antorcha, una lámpara que alumbra, Padre, Señor, Señor, en medio de tanta oscuridad, Padre, en la cima de un, en esa cima de un monte, Padre, somos como una lámpara, Padre, que podemos alumbrar a otros, pero no somos otros, Padre, la lámpara, Padre, de Tu palabra de Dios, la lámpara, Padre, que limpa y que lava, Padre, los corazones, Padre, las angustias, Padre, por eso oramos por la vida de nuestros hermanos, nuestros hermanos en la fe, los que viven aquí en Las Vegas, los que viven, Padre, aquí en todos Estados Unidos, en México, en Chile, Guatemala, y todos los rincones, Padre, Señor, que Tú has permitido que llegue, Padre, Tu santa palabra, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, también, Padre, venimos orando, también por la vida de nuestro hermano, José Cruz, nuestro hermano, José Cruz, verdad, también que Dios me lo bendiga, hermanito José, José Cruz, amados amigos, por ahí, muchos saben de quién hablo, el testimonio de nuestro hermano José Cruz, que Dios nos lo siga fortaleciendo, al gran varón del Señor, que Dios ha estado forjando, y que toda la gloria sea para Él, amados amigos, toda la gloria sea para el Señor, porque Él, Él es digno, amados amigos, amén, Dios les bendiga, familia y amigos, sigamos adelante, familia y amigos, oremos unos por otros, familia y hermanos, no es fácil, pero esta batalla la debemos de ganar, siempre en el nombre de Jesús, estar unidos, amados amigos, como un solo cuerpo, amados amigos, sabemos que allá afuera hay dificultades, sabemos que allá afuera el enemigo, amados amigos, está uniendo alianzas, amados amigos, pero nosotros, su palabra dice que es más grande el que está con nosotros, que el que está en el mundo, amén, ¿cuántos dicen eso en el nombre de Jesús? Yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor, amados amigos, así que en el nombre de Jesús, cierre la boca al diablo, apaga eso, amado amigo, y exalte al nombre del Señor, amén, que tu televisor, que tu radio, que tu computadora, alabe a Dios, amén, que no quiera meterse el diablo por ahí, y meterte en lo que Él quiere, cierra esa puerta en el nombre de Jesús, amén, yo les bendiga, familia y amigos, oren también por nosotros, amados amigos, por nuestras vidas, ahora por mi matrimonio, ahora por mi hijo, les agradezco sus oraciones, amados amigos, no saben cuántas nos han servido, amados amigos, yo sé, amados amigos, que de lo que estoy hablando, amén, que la oración tiene mucho poder, amén, vamos terminando, Padre, te damos la gruella honra, en esta tarde, en esta noche, Padre, bendiga a los que se hicieron presente, a los que nos acompañaron, Padre, bendígalos, Padre, por favor, porque sé, Padre Señor, que sin usted, nada de esto sería posible, tú pones el querer por el hacer, Señor, gracias te damos, Padre, nos vamos despidiendo, Señor, a ti sea la gluella honra, Padre, danos, Padre Señor, de tu paz, danos, Padre, de tu serenidad, danos, bendito Dios, nuevas fuerzas, en Cristo Jesús, Amén, Amén, y también, vamos a, vamos a, también, amados amigos, aquellos que no lo escucharon desde el principio, familia y amigos, también, este, por el canal de YouTube, vamos a estarlo pasando por ahí, este, Dios te bendiga, amados amigos y hermanos, suscríbanse, denle like, amados amigos, y compartámonos a otros, amados amigos, esto no es por, aquí no cobro, aquí no sacamos ventaja de nada de esto, amados amigos, es solamente para nosotros, un privilegio, amados amigos, es un medio de bendición, poder llegar hasta sus hogares, poder transmitir la palabra de Dios, eso es suficiente, esa es la mayor paga, porque el que paga mejor es el Dios Todopoderoso, Amén, así que no, que te paga más esta plataforma y esto, nada de eso, amados amigos, esto es gratis, puedes compartirlo, descargarlo, y enviárselo a quien tú quieras, esto es gratis, amados amigos, Amén, Dios les bendiga, hermanos en la fe, sigamos adelante, Amén, y prepárense por ahí un cafecito, un lentecito para que sigan adelante, y se pongan ahora por nosotros, Amén, también, les agradecemos, Dios les bendiga familia, amigos, y bendiciones, a Dios y a la gloria y a la honra, gracias Padre.